Desde que nací, fui arrebatada de mi madre, a quien escuché rogar y llorar por horas, aunque no volví a verla por el resto de mi vida. Desde pequeña, escuché como otras, como yo, gritaban a mi lado. Vi como las golpearon, las quemaron, las mutilaron, perforaron orejas y modificaron nuestros dientes. Vi como otros machos se burlaron de mí, me gritaron y me escupieron. Y también lo hicieron con otros de mis hermanos, mis hermanas. Vi como mataron a tantas. Todas gritamos siempre que hacían esto, pero nadie quiso escuchar. Con llanto y con completa conciencia, fui obligada a alimentarme con químicos toda mi vida. Químicos que hicieron partes de mi cuerpo más grandes de lo que hubieran sido. Me sentí enferma y pesada, aletargada. Luego crecí y me llevaron a otro cuarto, distinto al que estuve esclavizada toda mi vida. Y ahí me violaron, grité, nadie me escuchó. Me embarazaron y luego me robaron a mi bebé. Hicieron esto varias veces. Me violaron y me los robaron a todos. Y todas las veces, mis pequeños se fueron sin probar mi leche. La que yo creé para ellos. Y también me robaron mi leche. Hasta dejarme los senos lastimados con sangre y con pus. Luego un día, me sentí cansada. Y ya mi cuerpo no daba tanta leche. Entonces me llevaron a otro cuarto. Y con plena conciencia, me electrocutaron, me golpearon y me encajaron un cuchillo hasta morir desangrada. No dejé de llorar en todo este tiempo. No dejé de llorar en toda mi vida. Nadie quiso escucharme. Esta es la violencia promedio que sufrimos nosotras, las vacas y las hay peores. Ni animales, ni mujeres, son objetos patriarcales. Ni oprimidas, ni opresoras.